¿Qué tal? Estamos con el juego Days After y vamos a ir en esta ocasión al bosque oscuro. Vamos a enfrentarnos a un par de lobos y aquí vais a verlo todo al detalle. Las armas, el equipamiento, los consumibles que es más conveniente que os llevéis y cómo manejarlo todo. Bueno, vamos al lío. Esto no es como el hoyo. Cuando el otro vídeo que subí en el que se usaban armas a distancia y atacábamos con sigilo, etc. No, no. Esto ya es combate cuerpo a cuerpo. Aquí no hay posibilidad de armas a distancia porque los lobos son demasiado rápidos. Entonces no hay manera, no hay manera. Aquí veis el equipamiento más o menos. Vamos con algo más de armadura, casi 60, porque los mordiscos duelen. Son bastante... Además el ser dos, ya veréis, complica mucho las cosas. Para empezar, empezamos por el principio. No os mováis de aquí, que vengan ellos. Vendrá la manada más pequeña, con poca vida, ¿vale? Los despacháis. Estos los quitáis sin moveros del sitio. Y no se os ocurra entrar, porque entonces se os echan todos de golpe. Una vez que acabemos con estos, ya sí. Ya avanzamos. Y tranquilos que ya vienen ellos, ¿eh? Que no vamos a tener que buscarlos. Ellos ya vienen. Ya vienen. Vale, veis. Como veis, son dos... Y fijaos ese tipo de ataque aquí, para que lo veáis bien, ¿eh? Es un ataque de mordisco en cono. Y con sangrado, ¿vale? El sangrado es bestiar, porque no te protege la armadura. El sangrado vas perdiendo vida, y ahí la armadura no pinta nada. Entonces, la prioridad es esquivar esos ataques en forma de cono, ¿vale? Esos mordiscos. Que muchas veces no es tan difícil, o sea, no es tan fácil, perdón. Porque veis que son... no están sincronizados, ¿vale? Cada uno va hacia un lado. A veces, por cómo se colocan, un cono abarca... se pone al lado de otro, y entonces abarcan una zona más amplia. A veces te bloquean, porque son dos, te bloquean el movimiento, y entonces el mordisco de uno te pilla. O sea, que es complejo. No es fácil, ¿eh? No es como si solamente se luchara con él. Por eso, la táctica principal que vamos a seguir aquí es atacar siempre al mismo. Esa es la prioridad que tenéis que tener, ¿vale? Esa. Atacar siempre que podáis, ¿eh? Siempre que podáis al mismo. Si vais por el nuevo líder, pues a por el líder. Y si vais a por el jefe, pues a por el jefe. Pero centraos en uno. Solamente uno. Quitároslo de medio cuanto antes. Siempre, por supuesto, controlando, ¿vale? Que esos conos, ese ataque de mordisco especial que tiene, no os alcance. Esas son las dos cosas que tenéis que controlar. Evitad siempre ese cono, ¿vale? Por eso en esta ocasión vamos con ese machete. El machete tiene una hora de ataque bastante decente, de uno. Entonces nos permite atacar con cierta rapidez. Por eso no he cogido una espada, no he cogido grandes, o no he cogido otro tipo. El machete va muy bien. Y esa es la dinámica que hay que seguir en todo el combate. Es decir, centrar el ataque en uno y esquivar ese tipo de mordisco. No siempre lo vais a poder hacer. Cuando os den ya desangrado, alejaos. Alejaos y controlad muy bien la vida que baja muy deprisa. Esto es bosco oscuro a nivel verde. Ya veis que dan caña, ¿eh? Incluso en verde no está mal. En vez de tener 1.900, que sería en la dificultad roja, tienen 1.500 de vida. Y no tiene ningún tipo de armadura. El daño entra todo. Pero ya veis que aquí sí estamos tomando bastantes más consumibles, ¿eh? Bastante carne para aumentar la vida. La vida baja más que en el hoyo. En el hoyo llevamos cuidado y vamos a conseguirlo usando armas a distancia, manteniendo la distancia y tal. Y nos sirva bastante bien. Aquí no hay manera de mantener distancia, ¿vale? Y además ya sabéis que aquí el autoapuntado que tiene, ese apuntado funciona fatal. Es decir, se cambia. O sea, tú estás a punto... Y esto lo hace también con zombies pequeños. Es decir, tú estás luchando contra 2, por ejemplo, y cuando estás a punto de matar a uno, se te cambia. Y se va al otro. Es una cosa de manera que no matas ni a uno ni al otro. Te cambia, punto, y dices, pues si yo quiero acabar con este, que es el que estoy atrapando a uno, te cambio. Y ahora te empiezas a matar al otro. Mientras el primero te sigue golpeando. Y eso es lo que hay que evitar aquí, ¿vale? Y eso es lo fundamental. Eso y el ataque en la cola. Una vez evitado eso, si le cogéis el... Hay que practicar un poco. Pero una vez que le cogéis el puntillo, veréis que dentro de lo que cabe se puede conllevar. Aquí venimos con un poco más de armadura para controlar precisamente que lo que os dije en el otro vídeo, que el joystick a veces falla. Cuando entras al inventario y sales, quieres poner el dedo en la zona del joystick, pero te puede fallar un poco, puedes... Y esto es cuestión de segundos o menos. Muy rápido. Entonces, hemos eliminado a uno. Una vez que eliminéis a uno, la cosa se simplifica enormemente. Pero muchísimo. Pues vamos a estar tranquilos. ¿Veis? O sea, despacio. El intervalo de ataques sigue siendo el mismo. Es decir, unos 6-7 segundos. Lo mismo que el hermano del basurero en el hoyo. Y es igual que el oso. Son 6-7 segundos entre ataques. Lo que pasa es que aquí es el mismo ataque. Es un ataque en cono. Y es lo que hacen los dos. En el hoyo era, pues ya sabéis, un ataque de área y otro en cono. Aquí es los dos en cono. Pero ya os he visto. Una vez eliminado uno, el otro va solo. Esto es lo que nos da. ¿Veis? Aquí nos da la sangre. ¿Veis? La sangre de lobo. Y una parte de un arma, que puede ser cualquiera. ¿Veis? Un arma legendaria. Les digo, la dificultad roja aumenta la vida y nos dan no una parte, sino dos. ¿Veis? Desde 1500, 1900 de vida, cada lobo. Y bueno, aquí, igual que en el hoyo, en el hoyo es que en dificultad verde tampoco era... es que fuese necesario. Pero aquí, si queréis, pues sí podéis traer al mercenario. Ya sabéis que el mercenario, hay que llevar cuidado con él porque es problemático. ¿Vale? Solo ataca cuando atacas tú. Al objetivo al que atacas tú. Muchas veces, se mueve, se mueve siguiéndote. Muchas veces, el movimiento termina y termina en un sitio malo. Muchas veces, te bloquea. Entonces, tenéis que valorar ya si os gusta o no os gusta. Desde luego que el mercenario es para este tipo de sitios. Es para los combates en una sola superficie y donde haya mucha vida. ¿Vale? Porque él se mantiene. Por ejemplo, en la mina, pues no sería útil porque tienes que bajar y al bajar pierdes al mercenario. Pero aquí sí, si tenéis etiquetas y queréis traerlo, podéis hacerlo. Yo lo guardaría para dificultades rojas. Pero bueno, si queréis en verde, pues lo podéis utilizar si os sobran las etiquetas. Y bueno, pues básicamente, pues ya habéis visto. No hace falta, no meten contaminación porque no hace falta nada de contaminación. Tan solo carne para aumentar la vida o calabazas, lo queráis, pero nada por lo de contaminación. Y con un par de machetes de dos estrellas pues ya habéis visto que es suficiente. ¿Vale? Es suficiente. Bueno, pues espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente que subiré que será el de la roca solitaria con el oso, ese mutante. Nos vemos.